¡Hola! Si estás aquí es porque deseas saber cómo mirar los Reels. Yo sé que puede ser un poco confuso porque hasta yo me turbó un poco, pero yo te voy a enseñar cómo navegar en esta bella y nueva aplicación. Soy José Miguel y esto es TecnoPink. Navegar en esta aplicación es muy sencillo. Simplemente debes ir a Instagram y darle a la lupita donde se buscan todos los Explorers o donde está el Search. Luego le das al nuevo icono que dice Reels. Esta es una nueva sección que acaba de implementar Instagram para específicamente estos tipos de formato de video. Simplemente le das y ya automáticamente estás en Reels. Puedes darle para abajo y ver todo el contenido de las otras personas sin ningún tipo de inconveniente. Puedes darle like, puedes comentar, puedes enviártelo, puedes darle a la camarita si deseas hacer tu propio Reel y esto es muy cool. El icono de Reels solamente le sale a las personas que tienen por lo menos el primer Reel creado. Bueno y básicamente señores así es que se navega en Reels. Cualquier duda que tú tengas al respecto, por favor, déjamela saber en los comentarios que yo te la voy a responder. Si te gusta el video, por favor, dale like que me ayuda mucho para que le llegue a más personas. Comenta por favor y suscríbete a este canal de TecnoPink porque tengo mucho más contenido para ti. Para mí es un mejor correcto en mi canal, nuestro Barbie. Tampoco es la partida rosa, José Miguel de su canal de TecnoPink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias!